Hola, hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Reactiva Bolivia. Viernes dieciséis de diciembre, ya acabamos la semana y por supuesto nosotros tenemos mucha información que contarles. Yo soy Adriana Álvarez y estaré con ustedes los siguientes treinta minutos. Bienvenidos. Vías Bolivia, entidad que se dedica a la recaudación del cobro de peaje ha podido recaudar más de seiscientos millones de bolivianos y este recaudo por supuesto estará destinado para el mejoramiento de las carreteras que conforman la red vial fundamental. El director ejecutivo de Vías Bolivia, Emilio Zurita, indicó que con mucha satisfacción se ha podido cumplir y se ha recaudado un monto de seiscientos cinco millones seiscientos sesenta y cinco mil ochocientos veintitrés bolivianos, llegando a una ejecución al cien por ciento. Añadió que los recursos económicos recaudados en los peajes son destinados en determinados porcentajes a la administradora boliviana de carreteras y a las nueve gobernaciones del país para el mantenimiento de las carreteras. Vías Bolivia es una entidad dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda que está encargada de administrar directamente los peajes, pesajes y control de pesos y dimensiones en la red vial fundamental. Y hablamos de Obras porque el gobierno nacional rehabilitará y mejorará el aeropuerto en Riberalta con una inversión de tres coma cuatro millones de bolivianos. Estamos dando la instrucción para que puedan rehabilitar, mejorar el aeropuerto de Riberalta. En Riberalta vamos a invertir más de tres millones cuatrocientos diez mil bolivianos para mejorar todo lo que es la pista. Va a ser mejorado una pista de mil setecientos cincuenta metros, dos calles de rodaje, plataformas de sesenta y seis por setenta y dos metros y efectivamente ahí también vamos a equipar. Que viene con toda seguridad en enero vamos a hacer conocer. Seguimos invirtiendo en todos nuestros aeropuertos y hemos tomado acciones importantes y hemos hecho conocer también que las demoras van a ser reducidas. El día de hoy me estoy trasladando a la ciudad de Santa Cruz para hacer conocer en sitio todas las mejoras también que estamos realizando. ¿Qué se espera para dos mil veintitrés? Organismos internacionales han proyectado una disparada en la recesión económica a nivel mundial y es en este sentido que el Instituto Boliviano de Comercio Exterior ha indicado y ha planteado una sinergia entre el sector público privado para hacer frente a la crisis económica que se viene el siguiente año. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior se demanda una sinergia público-privada para hacer frente a la crisis económica que se prevé se agotizará el siguiente año. El gerente general de este instituto, Gary Rodríguez, recordó las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que prevén una recesión en la economía mundial que provocará una inflación y esta inflación en varios países, además de la elevación de los precios de los alimentos. Unidad entre gobierno y gobernados, unidad entre bolivianos, para salvaguardar la estabilidad, que es un patrimonio nacional, para no dejar de crecer y para seguir generando empleos dignos y estables en el país. La crisis económica mundial se produjo tras la pandemia de COVID-19 en 2020 y con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania iniciado a finales de febrero de este año. El conflicto en Rusia incrementó el precio de los combustibles y alimentos. A raíz de eso, países europeos principalmente incrementaron el precio de la energía y subieron las tasas de interés en sus sistemas bancarios para controlar la inflación. Entonces lo que se quiere frente a este panorama tan difícil que se viene para el 2023, es que hayan señales claras que no restringan la exportación, que ayuden a sustituir importaciones, por ejemplo, produciendo más bioetanol para disminuir la importación de gasolina y ahorrar divisas, o que se den condiciones para que el sector privado pueda invertir en cultivos extensivos de plantas, materias primas energéticas para producir biodiesel. En tanto, en Bolivia, debido a las políticas aplicadas principalmente al subsidio y subvención de los precios de alimentos y combustibles, se controló la inflación y se evitó una afectación a la población. Pero sin embargo, hay algo que rescatar de este informe de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, que indica que Bolivia estará entre los tres países con mayor crecimiento económico, pese al contexto internacional, porque la Cepal prevé una proyección para Bolivia del 2,9 por ciento, que está muy por encima de lo proyectado para América Latina, con un crecimiento de apenas el uno coma cero por ciento. Pero nosotros tenemos que continuar y vamos a hablar acerca de los avasallamientos en el departamento de Santa Cruz, porque el Instituto Boliviano de Comercio también ha pedido al gobierno garantías para la producción agrícola debido a que los avasallamientos están afectando a los previos agrícolas. No puede ser posible que hayan secuestros, que hayan amedrentamientos a la población, quemas de maquinaria, quemas de cultivo, porque eso desincentiva la inversión y el querer seguir trabajando, invirtiendo, arriesgando, en ese departamento que es estratégico para la producción de alimentos para el país. No olvidemos que Santa Cruz genera el 76 por ciento del total, del volumen total de alimentos de Bolivia. Es el principal departamento agroexportador, la aplicación de la ley desde el ejecutivo y principalmente en lo que es el sector judicial, porque de otra forma no hay ánimo para invertir, nadie va a invertir para perder, nadie va a invertir para que le estén secuestrando al personal, para que estén atacando con armas de fuego, que estén quemando sus cultivos o sus maquinaria. Entonces, la aplicación de la ley es lo que corresponde. Y damos la vuelta a la página y vamos a hablar acerca del presupuesto general del Estado y oiga bien aquellos artistas bolivianos, muy buenas noticias, porque el presupuesto general del Estado va a fomentar la cultura boliviana en el exterior. Que autorizan ahora al Ministerio de Culturas que nosotros podamos pagar los pasajes de nuestros artistas de cualquier rubro para que puedan salir al exterior, que eso no lo teníamos, sufríamos. Ahora a partir de eso nosotros tenemos ya invitaciones a nivel internacional, feria de libros, por ejemplo en Irán, tenemos en varios países. Entonces, ahora que toca al Ministerio de Cultura se han aprobado y está aprobado, por eso hice seguimiento. Tenemos que empezar a convocar a todos nuestros artistas y los artistas democráticamente tienen que elegir a sus delegados para que nosotros podamos ayudar, coadyuvar, para que puedan salir los artistas y eso también es darles trabajo. Por el momento tenemos dos invitaciones, uno a Cuba y uno a Países Bajos. En el tema de la Feria del Libro, a Cuba tenemos que hacerlo ya no más y eso se va a preparar a los primeros días o la primera semana de enero porque la Feria del Libro en Cuba es en febrero ya. Así es, ya lo escuchábamos, el presupuesto general del Estado plantea una inversión pública de cuatro mil seis millones de dólares de este monto, el veintiséis por ciento, es decir, en montos hablando mil veinticuatro millones de bolivianos, estará destinado al sector social, que por supuesto involucra a la cultura y es por este motivo también que se va a destinar doscientos treinta millones de bolivianos aproximadamente para los artistas bolivianos. Pero nosotros seguimos con más información y vamos a hablar acerca de la aduana nacional, quien el día de este jueves ha podido inaugurar centros de contacto para poder fomentar y fortalecer el comercio exterior. Acerca de procedimientos, trámites y formularios aduaneros. Este centro de contacto es la propuesta y compromiso de la aduana para el acercamiento técnico y propositivo con el sector privado. Tenemos también toda la atención especial con plataformas especializadas para todos los operadores que se han auditado y tienen la certificación de operadores económicos autorizados, dos plataformas para ellos. Y que va a reducir los tiempos de trámites tanto en importación como en exportación, porque Bolivia es una economía abierta al mundo y esta actividad también nos genera ingresos al Estado plurinacional y es por eso que tenemos que acelerar este tipo de procesos. A la fecha tenemos un registro ya de cuarenta mil trescientos seis operadores de comercio exterior que representan un incremento aproximadamente del nueve coma siete por ciento con relación a similar periodo del dos mil veintiuno. Cinco de la tarde con diez minutos momento de redes sociales. Ministerio de Planificación. Lea atentamente la información y conoce más sobre el plan de desarrollo económico y social que incluye diez metas destinadas a impulsar Bolivia hasta el dos mil veinticinco. ¿De qué consiste? ¿En qué momento multis multinacional de planificación de alcance nacional que por supuesto busca la reconstrucción económica y productiva del país? ¿Qué enfoques tiene? La redistribución de ingresos y también poder disminuir la pobreza mortal, social y por supuesto espiritual. Ministerio de Planificación también nos trae la siguiente información y seguimos hablando precisamente del mismo tema del PDS dos mil veintiuno dos mil veinticinco. Es un modelo implementado con el objetivo de incrementar la producción para reemplazar algunos de los productos que actualmente importa Bolivia y generar excedentes de producción para exportar y obtener nuevos ingresos de divisas. ¿Cómo entender la industrialización con sustitución de importaciones? Por ejemplo, en el caso del trigo propone pasar de trescientas once mil toneladas producidas en Bolivia a novecientas tres mil toneladas hasta el dos mil veinticinco para cubrir el cien por ciento de la demanda interna. De esta manera la demanda interna llega a seiscientas mil toneladas de trigo exportando el excedente que representa el treinta y siete por ciento de la meta de producción de este cereal. Lo mismo se plantea para la producción de frutas, hortalizas y otros rubros, incrementando así la producción, cubriendo la demanda interna y generando excedentes para exportar. Desde el CEDEN nos traen la siguiente información, la empresa pública productiva Cartones de Bolivia, Cartonbol, logró exportar ciento ochenta y cuatro mil quinientas cajas con el sello hecho en Bolivia a la República de Chile, obteniendo un ingreso de uno coma dos millones de bolivianos. Cartonbol, la empresa estatal, que por supuesto apoya a la producción del país. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, con el objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria con soberanía, facilitando el acceso de las bolivianas y bolivianos a los productos lácteos, entregamos equipamiento a productores lecheros de la AES en la comunidad Chocnia. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, mediante, estamos hablando de mediante proyectos, busca que Bolivia realice la entrega a los nueve módulos de acopio de leche en beneficio a las nueve asociaciones consistentes en nueve tanques de frío con capacidad mayores a mil litros, refractrómetro, tanques de agua, entre otros, con una inversión total de un millón setecientos 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 treinta y cuatro mil seiscenta y cinco bolivianos y cuatro mil, bueno, y por supuesto también esta inversión va a poder incrementar la producción de leche y también al mismo tiempo poder ayudar y poder y hacemos una breve pausa, al volver seguiremos con más información económica, quédese con nosotros. Gracias por seguir con nosotros y vamos a hablar acerca de la feria que se llevará a cabo este fin de semana en la ciudad del Alto, una feria que mostrará las artesanías por los reclusos. Para que nuestra sociedad se sensibilice, conozca que al interior de nuestros recintos existen personas que producen, que tienen la voluntad de cambiar de vida y este producto es el fruto de un gran trabajo que hace nuestra dirección de régimen para poder reinsertarnos en la sociedad, buscar a futuro, que olvidando un pasado, una conducta anterior, ahora con los conocimientos que han adquirido en nuevos oficios, en las artesanías, en nuevos productos, logren ellos salir a la sociedad reinsertados y ser productivos y aportarle al país. Bueno, para ayudarlos a la reinserción laboral, optamos por la reinserción social ante ellos, trabajamos con ellos de esa manera para poder hacer que cuando salgan de la cárcel puedan saber qué trabajo también hacer, ellos se especializan ahí dentro con estos trabajos y una vez que salgan puedan venderlos también libremente ellos en las calles. Como pueden ver tenemos varios productos como los gallos, los cofres, tenemos joyeros, tenemos tallados como los búhos de allá y son trabajos tan únicos, tan esmerados, tan bien hechos porque les dan mucho tiempo de trabajo y los hacen con mucho cariño y bueno, les invitamos también a todos a ustedes a la feria que va a ser hoy día y mañana acá y espero que disfruten acá, vengan y todo esto es obviamente para la reinserción social de ellos. Pero la exposición de artesanías no solo se encuentra en la ciudad del Alto, también está en la zona sur de la ciudad de La Paz porque este lunes se ha inaugurado un punto de venta para por parte de las reclusas del centro de orientación femenina quienes se exponen sus productos y de esta manera también ellas apoyan la economía de las reclusas tomando en cuenta que muchas de ellas son jefas de hogar. La tienda Pugya abre sus puertas en la ciudad de La Paz, se trata de un punto de venta que comercializará diferentes productos, entre ellos pastelería, productos a base de cuero como billeteras, carteras y productos en la industria textil. El objetivo es apoyar la economía de las privadas de libertad, tomando en cuenta que muchas de ellas son jefas de hogar. Me imagino que unas 60 mujeres más o menos, porque tenemos más o menos unos 140, 150 productos, entonces han entregado, son bastantes mujeres privadas de libertad que están participando acá. Miren, tenemos aproximadamente un 30% de privadas de libertad que están contempladas en esta área productiva, a las cuales la policía boliviana de la mano de Proyecto Mundo ha querido poder adecuar un lugar para que pueda ser una fuente laboral, para que no sea restringido ni vulnerado el derecho laboral como tal y podamos beneficiar económicamente no solamente a las privadas, sino mediante ellas a la educación de sus hijos, a la manutención y de esta forma poder fortalecer los lazos familiares y evitar las rupturas del núcleo familiar que genera una inestabilidad en la sociedad. La tienda se encuentra en la calle 6 Dobrajes, en el Centro de Orientación Femenina, y estará abierta desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 6 de la tarde. Entonces, los precios la verdad están económicos, también tenemos trabajo en marroquinería, el trabajo en cuero con los que han realizado los jóvenes, de Calaúma. Sí, hemos tenido bastante venta, me ha sorprendido bastante. Las mantas que han realizado las mujeres han volado. La verdad es que hemos tenido muy buena aceptación. La invitación está hecha para que usted pueda sumar un grano de arena adquiriendo uno de los productos artesanales elaborados al interior de este centro penitenciario. Y para las personas que todavía no tienen planes este fin de semana, el 18 de diciembre se llevará a cabo la feria de frutilla y sus derivados. La producción llega a más de 20 mil toneladas al año. Normalmente producíamos 20 y tantos de toneladas para lo que es la frutilla, para el mercado, pero hoy por un poquito hemos sido afectados con la sequía, como en muchos municipios lamentablemente han sufrido. Quizás hemos tenido una pequeña reducción de entre 15 a 18, 17 toneladas. Esa es nuestra producción por ahora, pero tenemos suficiente producción, creo, para poder ofrecer a nuestros visitantes este día de la fe. En tema de derivados tenemos el licor de frutilla, tenemos el vino de frutilla, gelatina de frutilla, yogures de frutilla y cómo no decir, ¿no? El néctar del valle de frutilla, ¿no? La chichita de frutilla, chichaculli de frutilla. Así es que este domingo los estaremos esperando con esos derivados. Y ahí escuchábamos la invitación de uno de los productores que por supuesto va a mostrar su producción precisamente este domingo en la feria de frutilla. Así que usted sea parte de esta feria. Y nosotros con esta información nos despedimos deseándoles un buen fin de semana. El lunes seguiremos con más. Reactiva Bolivia, te permiso. ¡Gracias!